Y me acordaron, sí. Yo pensé, son historias de... Estoy mejor que ayer, pero ayer yo me estaba mordiendo. No sé ni qué hacer, ni qué voy a hacer, ni cómo lo voy a hacer. He perdido la memoria inmediata y he perdido el oído. Sin duda alguna, Andrés García fue uno de los actores que arrancó más suspiros durante décadas, siendo uno de los galanes más cotizados tanto en televisión como en el mundo del cine. Quiero informarles que mi esposo ha estado delicado de salud. Hace un par de semanas se cayó. Sin embargo, en los últimos meses, el estado de salud de este reconocido actor se ha visto cada vez más frágil, razón por la cual las hospitalizaciones se han vuelto mucho más frecuentes. La vestida de su patina está muy fuerte. Y debido a esto, en el último capítulo de su programa que publica a través de su canal de YouTube, apareció frente a las cámaras un preocupante Andrés, pues luce extremadamente delgado e incluso arrastraba las palabras para poder hablar. Él padecía una enfermedad incurable y evolutiva. Pero lo que más alarmó a sus seguidores fue que justamente estuvo asegurando que ya podría estar pasando sus últimos momentos de vida. Y es que aunque ya hace unos cuantos años él presintió su partida de este plano, hoy el actor de 82 años de edad pasa por unos momentos muy difíciles. Debido a la dosis, los problemas que tiene en su médula espinal. Pues su estado de salud cada día se deteriora muchísimo. Y tanto él como su esposa Margarita quisieron utilizar entonces esta plataforma para informarle a todos los fanáticos de la situación que atraviesa actualmente el reconocido actor. Hubo un par de días que fueron muy difíciles. El galanazo ya lleva tiempo compartiendo anécdotas a través de su canal de YouTube, que justamente se llama Andrés García TV. Y en esta ocasión entonces estuvo contando que se había caído y que había estado hospitalizado. Llevo como tres meses al hospital y bueno, vamos a ver. De hecho, con su particular sentido del humor, vimos entonces también cómo Andrés hasta estuvo aconsejando a la juventud respecto a la cantidad de bebidas que debían consumir al tiempo de que asegura que está pasando por sus horas más difíciles. Ya no sé cuántas veces va a caer en el hospital. De hecho, vemos unas fotografías que muestran lo mal que él se encontraba. Y fue parte de lo que incluso su esposa Margarita estuvo comentando, quien justamente se ha entregado en cuerpo y alma a cuidar a su esposo, quien además lo pudimos ver en dichas fotografías mientras le ponen una intravenosa. Estamos viviendo los últimos días de Andrés García. Y el actor nuevamente aseguró que es probable que se encuentre en el final de sus días. Así que aprovechó esta ocasión para conectarse nuevamente con sus seguidores y enviarle una advertencia a los jóvenes para que cuiden su salud. Porque ahora él, a sus 82 años de edad, con una vida larga recorrida, está sintiendo estos padecimientos que cada día son más fuertes. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.